Hola amigos de Américord, vamos a mostrarles un método rápido para que puedan crear una campaña de tráfico dentro de Google Ads. Por ejemplo, ¿cómo se vería ya finalmente? Así. Recomendamos aquí, por ejemplo, colocar productos similares para aplicar estos métodos rápidos y crear una campaña de tráfico. Por ejemplo, necesitamos realizar los siguientes pasos. Número 1, vamos a definir el objetivo de la campaña. Recuerden que el objetivo en este caso es un objetivo de tráfico web. Número 2, vamos a definir los tipos de puja. Hay varios tipos, vamos a detallarlos cada uno de estos y cuál de todos recomendamos. Número 3, vamos a pasar a la configuración de la campaña. Esta configuración, si queremos incluir alguna conversión dentro de esta campaña. Seguidamente, vamos a entrar a las palabras clave y los anuncios. Estas palabras clave son muy importantes para que el usuario pueda aterrizar y pueda visualizar tu anuncio dentro del buscador de Google. Finalmente, vamos a establecer un presupuesto adecuado. Antes de pasar a la plataforma de Google Ads, tenemos nuestra cuenta. Cuando ya hemos creado nuestra cuenta con nuestro Gmail, tenemos toda la campaña que vamos a ir creando. Campaña 1, campaña 2, entre otros. Dentro de cada campaña, nosotros agregamos los grupos de anuncios. Aquí tenemos grupo de anuncios 1, de anuncios 2 y así por cada una de las campañas. Internamente, por cada uno de estos grupos de anuncios, podemos establecer la cantidad de anuncios que nosotros deseamos. Además de eso, si nosotros entramos mucho más dentro de estos anuncios, podemos encontrar a nivel de tráfico web, anuncios adaptables de búsqueda, podemos encontrar adaptables de display y anuncios de llamado. Cada uno de estos tres tiene una función distinta. Por ejemplo, el primero se caracteriza por agregar un título, una descripción y básicamente las palabras clave que el usuario va a buscar para aterrizar en tu anuncio. El segundo requiere que agregamos varios recursos, vídeos, imágenes, títulos, descripciones, entre otros, para que la plataforma se adapte a todos estos recursos y los pueda mostrar. Finalmente, el anuncio de llamada, donde simplemente incluimos un número de teléfono y dentro de estos anuncios va a aparecer el número. Cada vez que el usuario hace clic, se estaría considerando un costo por conversión o haciendo un costo por clic. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la página principal de Google Ads, para que nosotros creemos una cuenta, simplemente vamos aquí y ponemos comenzar ahora. Vamos a irnos a la sección de campañas, desplegamos aquí, crear una nueva. Tenemos varios tipos de objetivos, el objetivo para este caso es aumentar nuestro tráfico de nuestra página o sitio web. Lo que viene son los objetivos de conversión. Estos objetivos nosotros definimos como una conversión. De repente, queremos incluir algún objetivo de llamada, cada vez que el cliente realiza una llamada con ese anuncio, se va a registrar como una conversión. Es un costo por adquisición. Tenemos también contactos, un objetivo de compra y ubicación, entre otros. Entonces, por tanto, después que agregamos los objetivos, ponemos continuar. Recuerden que nosotros simplemente vamos a agregar un tiempo de campaña de búsqueda. Es decir, cada vez que el usuario en Google Search escribe un keyword, una palabra clave y colocamos alquiler de oxígeno, tenemos aquí varias páginas que están patrocinadas. Todo lo que están patrocinado quiere decir que han pagado dentro de Google Ads para que se muestren en todos estos resultados de búsqueda. Para que aparezca así, el tipo de campaña tendría que ser búsqueda. Seleccionamos y nos alerta aquí el sitio web, el cual va a ser patrocinado. Nuestro sitio web vamos a colocar Mario y pegamos. Ahí está nuestro dominio. Ponemos continuar y aquí tenemos que agregar un nombre de la campaña. Ponemos la fecha, en ese caso 0612. Colocamos aquí abajo, tráfico web. ¿Por qué recomendamos detallar mucho el nombre de la campaña? Porque después cuando ya tengamos varias campañas dentro de Google Ads, se nos va a ser complicado diferenciarlos. Entonces tenemos la fecha, el objetivo de la campaña, que es tráfico web y cuál va a ser la página que va a aterrizar. Si nosotros tenemos un producto en particular, podemos detallarlo cuál va a ser el producto. Página, de producto, tanto. Podemos continuar. Ahora que ya hemos terminado la parte del objetivo de la campaña, entramos a la sección de puja. Tenemos varios tipos de puja, tenemos a nivel de conversiones, es decir, nos centramos en los objetivos. En aquellas conversiones de llamada, compra, completar un formulario, mostrar algún video, interactuar con tu canal de YouTube, entre otros. Además de eso, establecer un coste por la acción del objetivo. Es decir, si cumple el hecho de realizar una llamada, podemos establecer un valor 3.63 soles, que equivale más o menos a un dólar. Entonces, cada vez que se cumple este objetivo de la llamada, o de repente alguna compra, tendría como objetivo consumirse este valor. Recuerden que algunas conversiones también podrían ser más o podrían ser menos. Va a depender mucho también si en el caso de una compra, si este valor de la compra es mayor, evidentemente el costo por adquisición tendría que ser mayor. Tendría que ser referente al producto. Por ejemplo, si tenemos un producto de un scooter, y tu costo por adquisición no va a ser 3.73, tendría que ser más. ¿Por qué? Porque depende mucho de este valor del producto. En algunos casos también podemos establecer un valor de conversión. En este caso, si queremos trabajar con ROAS o retorno de inversión, tenemos que hacer un cálculo de todos nuestros productos. Podemos restar los gastos de producción y con eso tenemos que dividirlo, en este caso, por la inversión publicitaria. Todo ese valor que vamos a invertir en esta campaña, como les he explicado por sí, y tendría ese porcentaje. Normalmente se recomienda, en este caso, cuando manejemos productos de mayor costo. Además, si no queremos manejarlos por porcentaje, podemos manejarlos por clics. En este caso, definimos un límite que se va a gastar cada vez que el usuario hace clic en el anuncio. Como saber cuál sería este límite, tenemos que visualizar cuáles serían esas palabras clave, tendencias, dentro del planificador de anuncios de Google Ads. También tenemos por aquí las cuotas de impresiones. Esta cuota de impresiones ya maneja un poco a nivel de porcentaje y también con el CPC. Recomendamos, en este caso, colocarlo como conversiones. Evidentemente, hemos tenido que crear nuestras conversiones. De acuerdo, también tenemos un vídeo de cómo creamos las conversiones. Y ya podemos establecer la puja a nivel de conversiones. Tenemos también la adquisición de clientes. Podemos nosotros optimizar la campaña para nuevos clientes. O si no, dejarlo igual para tanto los nuevos como los que ya han visto en tu página web. Evidentemente, tiene que tener por lo menos un segmento de audiencia. Siempre y cuando haya un seguimiento con Google Analytics 4 o también con Google Tag Manager. Si no lo tenemos, simplemente deshabilitamos la optimización de campaña para clientes nuevos. Vamos a poner a continuar. Ahora, ya que hemos definido la puja, vamos a entrar en la configuración de la campaña. Incluye toda la segmentación. De hecho, aquí, por ejemplo, que es la primera, incluye aquellas páginas web. Por ejemplo, blogs que obtienen artículos que son partners con las plataformas de Google AdSense. Recuerden aquí, por ejemplo, en Mario Corp también. Nosotros somos partners con Google AdSense. Y aquí, los anuncios activos. Si tú aceptas, estarías permitiendo que se muestren dentro de todos estos socios que tienen los anuncios de Google AdSense en su página web. Y ya para el segundo, el segundo aquí implica todas sus aplicaciones de Google. Entre ellos, YouTube, tienes también Google Maps, Gmail, entre otros. Luego, tienes aquí las ubicaciones. Dependiendo de dónde quiere que se muestre tus anuncios, los podemos ir incluyendo. Tenemos también el idioma. Si nuestro público objetivo también domina el idioma inglés, lo incluimos. Ahí está. Segmentos de audiencia. En este caso, buscamos aquellas audiencias que se relacionan con tu página web de aterrizaje. Por ejemplo, si es un producto de scooters. Todo lo que son públicos, segmentos de mercado, personas interesadas en comprar nuevos scooters. Incluye las categorías de YouTube. Incluye también aquellos públicos de audiencias relacionados con scooters, ciclomotores, Honda, entre otros. Una vez que tengamos aquí, seleccionamos el checklist y se va agregando. Además, tenemos una observación recomendada. En este caso, si queremos nosotros limitar solamente aquellos segmentos seleccionados, ponemos la primera. Si queremos de repente ampliar un poco más, ponemos la segunda. Evidentemente, relacionado con tu segmentación que ya previamente has incluido. Tenemos luego lo que son las palabras clave de concordancia amplia. En este caso, recomendamos para que las palabras claves o keywords que nosotros incluyamos tengan una concordancia amplia. Que quizás, si queremos comprar scooter y el usuario coloca comprar scooter, no solo se centra en esa palabra exacta, sino comprar scooter online y también se muestre tu anuncio. Tenemos aquí los recursos creados automáticamente. Si nosotros queremos activarlo, lo va a hacer por esa URL que hemos incluido inicialmente. Entonces, si lo activamos, ya estaría extrayendo todo el contenido de esa página web y automáticamente lo estaría mostrando aquellos recursos. En este caso, los recursos serían títulos y la descripción de ese contenido. Por ejemplo, aquí tenemos más ajustes. Si aperturamos aquí, tenemos la rotación de anuncios. Es decir, si tenemos un total de 2 a 4 anuncios y de estos, quizás uno de ellos tiene un mejor rendimiento, la primera opción requiere que se priorice ese anuncio. Si ponemos no, se estarían priorizando los 4 anuncios por igual. Entonces, más ajustes tenemos también las fechas de inicio y de fin. Es decir, qué fecha nosotros queremos que inicie nuestra campaña y qué fecha termine. Podemos programar de aquí a la quincena, que inicie y que termine de aquí después de un mes. Algunos ajustes más, por ejemplo, la programación de anuncios. Si queremos que se muestren todo el día en las 24 horas o de repente solamente limitarlo toda la tarde. Imaginemos que sea el lunes solamente a partir de las 3 hasta las 6. También tenemos algunas opciones aquí como las opciones de URL de la campaña. Recuerden que cada vez que un usuario hace clic en un anuncio, se direcciona a una página con una extensión particular de Google Ads. Es un slug que agrega a tu URL para que pueda dar seguimiento a este anuncio. Entonces, si queremos nosotros personalizarlo, podemos colocar un fijo aquí para poder personalizarlo. Si no, lo podemos dejar por defecto. Y finalmente aquí algunas marcas, de repente si vendemos a un scooter con una marca en particular y queremos incluirlo dentro de estas marcas, podemos agregarlo. En el caso de excluirlo también, si hay una marca que no estamos ofreciendo, también podemos ir excluyéndolo. Vamos a poner siguiente. Ahora vamos a entrar a las palabras clave y los anuncios. Entonces aquí tenemos las palabras claves. Entonces automáticamente, cuando tú incluyes tu dominio y aquí incluyes los productos que queremos anunciar, de repente es scooter, ahí está, tú actualizas y automáticamente aquí te va a salir toda una lista. En el caso de que no detecte el contenido de tu página, tendríamos que incluir aquí todas las palabras clave. Por ejemplo, en este caso sería comprar scooter. Y así vamos poco a poco detallando cómo el usuario encontraría tu producto dentro de la web. Compitamos eso. Después más abajo tenemos también los anuncios. En este caso colocamos la URL del dominio. Cómo se vería tu anuncio dentro de Google Search. De la siguiente manera. Aquí está, en la mano derecha. Ya vemos que incluye el dominio. Podemos incluir una ruta visible. Si se trata de un producto en particular. Además podemos incluir algunas llamadas. Títulos aquí. Se recomienda en este caso un máximo de hasta 15 títulos para que se pueda optimizar bien. Agregamos más y vamos incluyendo todos los títulos. ¿Dónde se ven estos títulos? Se lo pone guión marketing digital. Aquí está. Cuando ya tengamos varios, lo pone guión por cada uno de ellos. Y poco a poco, de tres en tres aproximadamente, lo va mostrando. Luego de eso tenemos aquí la descripción. Esta descripción lo tenemos aquí. Ahí está. Ponemos el nombre de la empresa. En este caso Mario Corp. Además tenemos por aquí el logotipo. Con el logotipo de su página web. Ponemos los enlaces del sitio. Estos enlaces que tenemos aquí. Por ejemplo, cómo se vería ya finalmente. Así. Recomendamos aquí, por ejemplo, colocar productos similares. Aquí estamos ofreciendo. Si es un scooter. De repente algún repuesto. De repente algún scooter con más características. Lo colocamos así. Entonces cada vez que selecciona. No se dirige aquí, sino a otro producto similar a ese. Tenemos imágenes. Tenemos también textos. Entre otros. Una vez que hemos terminado. Ponemos siguiente. Y ya estaríamos entrando a la parte del presupuesto. El presupuesto. En este caso te recomiendo, por ejemplo, 35 nuevos soles. Que más o menos equivale a 9.4 dólares. Podemos seleccionar el recomendado. O si no, podemos definir personalmente. Presupuesto propio. Queremos colocar menos. Ponemos 10. Y ahí está. Ponemos la mano derecha. Y te aparece más o menos. Cuál sería la cantidad de conversiones que vas a realizar. Con este presupuesto. Y el coste por conversión. Tienes también. Más o menos calculando por 7 días. Te saldría el siguiente monto. Listo. Luego ponemos siguiente. Lo revisan. Si tiene alguna observación. Te alerta. Go at. Lo corregimos. De repente sale una palabra clave que no se puede incluir. Lo actualizamos. Y listo. Ya tendríamos nuestra campaña. Listo. Gracias amigos de Mericor. Gracias.